Indumentaria equina de Enrique Rosa Viana, con su taller propio ubicado en Rivera, Uruguay. Teléfonos 4623-1541-099-04037. Mantas impermeables, con el logo que usted desee. Mantas de arpillera doble, arpillera simple y forradas con polar. Capas impermeables, capas agriadas, con muy buenas terminaciones. Pescueceras, con la compra de pescuecera más manta. Regalo de cuatro vendas polar de descanso. Mandiles de varios colores, cabezadas bozales y viendas en cinta de varios colores. Estriberas, cinchas elásticas, bastos deportivos muy cómodos. Promoción e inauguración, con 1800 pesos de compra, un kit de vendas polar de descanso de regalo. Indumentaria equina, hacemos la diferencia.